bueno amigos fijaros donde nos encontramos ahora mismo mira qué paisajes más chulos ahí tenéis una auténtica maravilla un privilegio al tener una playa aquí para poder hacer deporte al aire libre a la hora que tú quieras y sin que nadie te diga nada esto es una auténtica maravilla así que os voy a ofrecer esta rutina para que la hagáis en casa vale en vuestro gimnasio en body and mind si estáis allí y si no pues fijaros donde la podéis hacer si por aquí lo tenéis ahí tenéis fijaros qué maravilla que auténtica maravilla así que voy a ofrecer una serie de ejercicios súper sencillos al aire libre para respirar aire puro y yo para sentar de maravilla ahora si no estás suscrito a nuestro canal no te olvides de pulsar la palabra suscribirse al lado de la campanita compartir todo nuestro vídeo darle a like y lo más importante hacer porque es súper importante hacer ejercicios físicos porque es bueno para ti y bueno para todos los que te rodean porque contagias salud y deporte así que sin más te dejo con los ejercicios un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!